Pues, de experiencia nos queda tener serenidad y que manejen con precaución el pasar aquí. A un año de distancia de ocurrido el lamentable accidente que cambió la vida de los habitantes de la delegación de Santa Cruz de Bárcenas, municipio de Agualulco del Mercado, en la región Valles de Jalisco, la herida que dejó en cada uno de los integrantes de las familias de los fallecidos por su abrupta partida no sana. Eran alrededor de las 13.30 horas de aquel 5 de abril del 2012, cuando la camioneta en la que viajaban 22 campesinos que regresaban de cortar caña chocó en contra del tronco de un árbol. Como consecuencia del incidente, 11 personas murieron en el lugar de los hechos, tres más en la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social de Tala, otras siete resultaron lesionadas y uno ileso. Ahora, como modo testigo de lo que ahí ocurrió aquel jueves santo, juegan de las ramas del árbol en donde ocurrió la desgracia, algunos objetos personales que llevaban puestas las víctimas el día del accidente. Hace exactamente un año, el jueves santo, en este mismo lugar se respiraba la tragedia. 14 personas habían muerto, luego de que la camioneta en la que viajaban se había impactado contra este frondoso árbol, esta higuera. Aún quedan restos de la camioneta y en el lugar, los familiares de las víctimas colocaron cachuchas, playeras de quienes perdieron la vida en este lamentable accidente. Tres gorras manchadas de sangre, una playera del equipo de Susamor y los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, junto con varias veladoras y flores, permanecen desde aquel día junto al árbol que les quitó la vida. El árbol no tiene la culpa. La culpa es de la imprudencia de la gente. Para Milenio Noticias, informó Jorge Martínez.